Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Hola, hola, del clima, Marita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es miércoles. Ya es miércoles, lo decíamos ayer, y has estado mencionando esas nubes y se hicieron presentes, tal como lo mencionaste. Claro que sí, esa nubosidad creciente que ya habíamos comentado, que hay que tener mucho cuidado, porque ahorita le vamos a explicar el porqué de esta nubosidad creciente y qué es lo que podría traer también aquí a nuestro valle. Aquí podemos ver nuestra imagen completamente en vivo en lo que es la ciudad de Palm Springs, en donde, bueno, se ve totalmente vacío. Me imagino que todo el mundo está en casita viendo el noticiero. Aquí también podemos ver nuestra imagen completamente en vivo en lo que es el teleférico de la ciudad de Palm Springs. Esto casi a unos 8,000 pies de altura. Vean nada más qué belleza de, pues a eso sí nos fotografía, qué belleza de, pues videíto. Podemos ver ahí todo lo que es el Valle de Cochela. Cómo se mantendrán esas temperaturas, pues, para comenzar a disfrutar desde ya de esta cinturita de semana. A eso a las 7 de la noche, pues el mercurio alcanzará los 97 grados. 9 de la noche, 89. Aquí también podemos ver que esa nubosidad creciente llega a nuestra región. Mañana, 103 grados como temperaturas máximas. Siguen esos 3 grados vigentes en la región. Tres dígitos, perdón, quiero decir. Los puntos de rocío, aquí los podemos ver que están bastante altos, casi en los 40, 34, lo que es el alto desierto. 43, ¿qué significa esto? Pues que entre más altos estén, esa humedad relativa llega más alta aquí a nuestra región, trayendo la posibilidad de que lleguen tormentas eléctricas para las montañas aledañas a nuestro valle. El pronóstico extendido de 7 días, pues ahí lo podemos ver en pantalla. Esos 3 dígitos ya comenzaron a hacer acto de presencia y ya a quedarse para lo que resta, pues quiero decir que por lo menos hasta el mes de agosto máximas en los 103 grados. Descenderán las temperaturas, pero solo por la noche en los 74 grados. Y así se mantendrán esos 103 grados, pues por lo menos durante toda esta semana. Tendremos un fin de semana con esa nubosidad creciente que, como les comenté, pues trae esa humedad aquí a nuestro valle, que hace mucho más difícil de que uno respire, ¿no? Efectivamente. Y pues las recomendaciones siempre, no nos cansamos de decirlo, es tomar agua, tomar agua, tomar agua, porque pues el desierto sí te va a deshidratar, aunque uno no lo crea. Claro que sí, es bastante, bastante peligroso también para las personas que salen a hacer ejercicio. Aunque sea muy temprano, hay que recordar que esa humedad también, pues agita bastante. Tienen que tomar agua a protegerse también de los rayos ultravioleta. Como siempre le digo, ya parezco disco rayado. Cuando entra esta temporada, parezco disco rayado, pero pues son consejos de bastante utilidad para usted. ¡Gracias!